Música Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente Dios me los bendiga mucho Bienvenidos Y pues queda aquí en la horada este Vlogs Más Van a estar conmigo los 31, 30 días conmigo El día de hoy es primero de diciembre Bendito Dios, gracias a Dios ya estamos a diciembre Ya terminó noviembre Y pues les deseo muchas bendiciones Dios me los bendiga muchísimo de donde estén A la hora que me estén viendo En donde se encuentren Cuídense mucho donde quiera que estén Este y pues que Dios los llene de bendiciones Este mes, el año que viene Y toda su vida Que no les falte un pan en su mesa Así que como también me enseñaron Que no les falte prosperidad, paz, salud, amor en sus hogares Cuídense mucho de donde quiera que estén Y pues bueno Entonces vamos a comenzar con este Vlogs Más Espero y les guste estar este mes viéndome Ahorita ya me voy a parar Porque este si estoy cansada Me duelen mis bracitos Mi cuerpecito Ayer la ve mis fanonitas Me duele Pero pues ni modo Ni modo Obligaciones son obligaciones Vamos a levantarnos A ver qué hacemos A ver qué se nos ocurre este día A ver qué les comparto Y pues vámonos a apurarnos Porque ya se hace tarde Christopher ya levántate Se hace tarde Y ya está haciendo mucho frío Pero bueno Ni modo Noviembre, diciembre Hace frío Enero, febrero, marzo Otro poco Febrero loco Marzo otro poco Hace mucho frío Y pues bueno Entonces este Vamos a inaugurar este Este Vlogs Facts Van a estar conmigo Los 31 días Del mes Y pues a ver qué les grabo A ver qué va saliendo Ahí Diosito nos va a dar Dando este La luz A ver qué va a ver A ver qué va a ver Bueno entonces este Pues vámonos a comenzar Ahorita nos vemos Entonces aquí mis chicas Voy a freír unos taquitos Para mandarle a mi hijo A la escuela Este Para que se lleve de desayuno Este Le voy a poner Cuatro Cuatro taquitos Le voy a poner Y este es lo que Le voy a mandar Para que se lleve De desayuno Para que se lleve de noche Ay hace frío Ay ya me lavé la cara Ay está bien fría el agua Jesús Música 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 Rápidas Bueno, entonces aquí ya andaba limpiando la mesa para desayunar, ya íbamos a desayunar gracias a Dios entonces pues acá andaba ya acomodando los trastes lo andaba poniendo en la tina andaba viendo cuál es la basura y todo y pues sigan disfrutando este vlog y muchísimas gracias por su apoyo espero que les guste muchos me los estuvieron pidiendo largos que no los haga tan cortos pues ahí vamos a ver qué sale, ¿vale? Bueno, entonces vamos a seguir para ya ir a hacer los taquitos para desayunar andaba yo ahí bien apurada limpiando porque ya este ya hacía hambre las tripas ya se estaban armando armando este voy a hacer un café ¿cómo traje este cien a la boya? para café voy a desayunar porque tengo que salir ya se calentó la sota mamá sí, tú eres Diego tú eres Diego Vicky, allá está Vicky 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 nena entonces aquí les voy a servir su sopa miren aquí están los platos para que que vayan desayunando ellos ya se comieron manzana aquí ya estoy calentando el café para hacer los tacos vamos a hacer unos tacos dorados tacos dorados de papa es lo que vamos a desayunar gracias a Dios si 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 quieres preparar los cafés en el fuego y los tapitos vamos a desayunar la pata las tortillas vamos a agarrar la pata y le vamos a echar la ropa así así va a desayunar mamita mamá mande sí, ya come papá sí sí sí, mamachita come ándale mi Vicky ¿Vicky? hay una en la canasta en esa bolsa verde esa es el azúcar también azúcar 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 ¿cuánto te quieres comer tú? azúcar ¿cuánto te quieres comer? ¿cuánto te puedes comer tú? ¿cuánto te puedes comer? ¿cuánto te reloje? 1 El Diego debe ser uno que estás tomando y mi Vicky le haces una 5 As Erin I ¿A dónde? Allá no Nada más doy y vengo Allá está el agua caliente ¿No se va a tronar eso, hija? Porque la última vez se ocurrió un accidente Así se quemó una persona Tronó Ahí está el café Deja Victoria que coma, hijo Mamá No Este, acá ya me, ya estaba yendo donde iba a ir a comprar mis cosas Para mi mandado Pero le quité el audio original Porque mi compañera que venía ahí conmigo Tenía bien fuerte Estaba jugando un juego Y ahí les estaba enseñando cómo se veía desde las alturas Yo andaba ahí yo de chismosa viendo ahí a ver qué había Y pues entonces vámonos a seguirle Y porque, este, todavía falta Pues bueno, aquí ya estoy en el metro Y ya me voy rumbo a la merced Y pues, es un poquitito de todo Les grabo Aquí es en Indios Verdes Así se pone de lleno Así siempre está de lleno Porque este conecta a todos El Estado de México Y pues, acá estamos Quiero llegar a toda la mesa Y pues, acá está de lleno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren el habanero, cebolla, este, ah, chile guajillo voy a llevar yo, quiero unos chiles guajillo. $55, es que quiero hacer un pan pero ando viendo si es esa de la fruta picada que dijeron. Pero está a 30 al cuarto, miren, aquí hay varias comitas, son esas, miren, esas que están ahí. Pero están a 40, está picoso. Miren, vamos por lo que venimos. Miren, acá ahí también hay. Miren, aquí ando, ve la otra vez. Miren, es esta. Miren, es esa. Es esta, pero quién sabe cómo la estén allá, le están dando a 40. Mira, 18 la fresa. Este, vamos allá. Mira, de qué lado está la, toda la verdura. Mira, hojas de aguacate para unos tlacoyos. Gracias. 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 Este, hoja de aguacate, bien fresco para el tlacoyos, miren, a 36. Voy a llevar también huevo, 40 al kilo. Bueno, ahora salí comprando, ahorita nos vemos. Aquí andamos. Vamos a traer, voy a conseguir eso y ahorita le sigo grabando. Porque también quiero llevar huevo. Mira, los nopales. Sí, si es ese, yo creo. ¿Por qué quiere hacer? Bueno, busco, ahorita nos vemos. Ya va las lentejas, está a 34. ¿Me da un kilo de lenteja? Ya va la lenteja, frijoles tengo. Ahora te voy a preguntar también a cómo está el huevo. Para comprar huevito. Miren el aceite. Y aquí también hay, miren. Hay nuez. Este, pasas. Esta es la que lleva la ensalada. Miren, acá hay mucha fruta. Aquí es de la misma, de la Merced. Este, miren, la naranja 12. Este, la cebolla, nada más que ando buscando. Pues ahí andaba yo checando, pero me convencieron esa fruta. Y miren, este, están bien baratos. Hasta alcanzó para fruta y verdura traje y semillas. Y pues ahí la manzana estaba a 20. Ese plátano macho estaba a 25. Este, la naranja a 12. Estaba bien barata. Y bien buenas y bien sabrosas y bien dulces. Entonces, pues acá yo seguía, este, comprando. Y ahí les estaba mostrando cómo se ve el puesto. Cómo se veía. Ay, perdónenme que este niño grita. Y este, y pues ahí se ve el puesto. Cómo lo tienen acomodado la fruta. Pues ya llegué a mi casa, gracias a Dios. Este fue lo que traje de allá. Estas fueron mis compras. Supuestamente yo con este voy a comer toda la semana. Este, y pues ahí anduve checando precios. Pero este, ¿cómo se le dice? Hay varias cosas buenas, baratas y bonitas. Y así, este, miren, este, el kilo. Este huevo está a 46. Este, ya subió. Creo que se me, se me rompió un huevo. Vale. Este está a 46 el huevo. Está igual aquí en la cremería. Este, compré este chile, este, ¿cómo se llama? Chile guajillo. Para hacer una salsita, unas enchiladas o algo así. Compré este limón. Pero siento que es mucho para mí. Voy a tener que hacer un agua para acabármelo pronto. Pero, pero este, a 20 el kilo. También traje este naranja. Está bien bonita la naranja. Yo creo que ya es temporada de naranja. Está a 12 el kilo. Este no llegó ni al kilo, pero es aguacate. Está a 14. El kilo de jitomate está a 14. Me traje el 2 kilos. El kilo de cebolla. La cebolla subió. Está, está, está cara. Este la encontré a 17. Pero en todos lados está a 25. Está a 35. Este, a 20. Y este lo encontré a 17. Y este está caro. Ya subió. Y la, este, y las calabacitas hay de variedades. Pero están, unos están feas. Es como para que ya te, te la barata. Es como que ya te la comes rápido. Y la, y al, un poquito más caro. Pues este todavía es aguantable. Este está a 12 el kilo. Y este a 10. No es de gran diferencia. La, este, la manzana. Para mí está barata. Porque, pues por lo regular siempre la encuentras a car, un poco cara, ¿no? Este está a 20 el kilo. Este es un kilo. La papa, el kilo a 10 pesos. Este, y este plátano también. Este es plátano macho. Guineo, no sé cómo lo conozcan ustedes. Este, para mí también está, estuvo barato. Porque regularmente yo lo consigo a 50, a, a, este, ¿cómo se dice? A 30, a 35. Y este fueron, este, pasaditos de un kilo a este, pero el kilo está a 25. Este, y ¿qué más? Ah, traje un kilo de lentejas. Lamentablemente que en el mercado está más cara la lenteja. Pero es más fresco que la, que ya viene embolsado. Este, ¿cuánto fue? No, ni me acuerdo. Acá está, no. A 46, creo que es. No, este, a 34. Este, a 34. Pero, pues, aquí voy a comer para dos veces. Porque la mitad, la mitad pongo para comer cada comida. Y me alcanza. Y pues voy a, voy a estar haciendo en la semana. Por decir, ahorita voy a hacer un huevito con salsa. Este, voy a hacer un huevito con salsa. Con chile guajillo y, y un poquito de jitomate. Este, para mañana puedo estar haciendo unas, este, calabacitas a la mexicana. Este, para pasado una sopita de lentejas. Este, arrocito con frijol. Allá tengo el kilo de frijol. Que traje, ¿se acuerdan? La otra vez, en el otro video pasado, traje frijoles. Y, pues, ahí, arroz con frijoles, enfrijoladas. Este, unas tortitas. También traje papa. Y a ver, ¿qué sale? ¿Qué comemos? Pero el chiste, este, aquí me gasté como 320 pesos. Bueno, este. Así que, pues, vamos, bendito Dios, vamos a tener que comer, gracias a Dios. Y, pues, ahora sí que yo también ando buscando para ganar. Este, para ahorrar. Porque, lamentablemente, está muy cara las cosas aquí. Y, pues, este, por decir, el arroz es para dos veces comer. La lenteja, los frijoles allá también tengo. Aquí también me sale para otro guisado. El huevo también. Y, este, y, pues, abocatito. Y, pues, ya con ese. Bueno, entonces, otra nos vemos. Ya para despedirnos. Y, este, sí les dije también, Guayara, a 18 me lo traje. Mira que me dolen todos unos. Porque quiero hacer una agüita de, de guayaba. Por eso lo pedí madurito, para que sepa bueno el agua. Bueno, hasta nos vemos. Miren, mis chicas, ya voy a comer, gracias a Dios. Miren, hice este huevito en salsa de guajillo. Este es tortita de huevo con, este, calabacitas. Este, y, este, y, una agüita de, una agua de, de guayaba, gracias a Dios. Es, este, herví guajillo con jitomate. Y lo hice, y ahí le aventé el huevo y las calabacitas. Miren, acá está. Es lo que hice, hice de comer, gracias a Dios. Miren, este, es fácil. Y, este, y, pues, ya vamos a comer, gracias a Dios. Y acá ya también ya hice mi trabajo. Ya nada más le voy a, le vamos a echar azúcar. Ya para ir a vender, gracias a Dios. Miren, aquí está mi, mis donas. Y, pues, acá están comiendo mis hijos. Miren, y, y pidieron también, no pica la salsa. No está nada picoso. Pero yo no les quise dar porque, porque está finito. Así como dijeran, la puntita está picoso. Pero, este, ajá, pero ellos me pidieron que les sirviera. Y, bueno, les, les di y les gustó y pidieron más. Y bien que están comiendo. ¿Está rico, Miki? ¿Sí? ¿Está rico, Diego? ¿Está rico? ¿Cris, está bueno? ¿Está rico? Sí. A mí me gusta cómo comen ellos. Yo así los acostumbré. Este, tal vez me veré la mamá más mala que, pero yo solitos los dejé que se enseñaran a comer. Y, este, y miren, ya no batallo. Yo me siento a comer y ellos bien tranquilitos. Este, comen solita. Mira, Victoria es la que come muy bien. Y así se come. Más, dile a tu hermanita que te dé. Por favor, dile. Bueno, mis chicas, este, dejamos este video hasta aquí. Nos vemos hasta mañana. Cuídense, Dios me los bendiga. Y hasta la próxima. Bye.